Compartir algunas noticias que se generan de inmediato, por supuesto la primera de ellas está relacionada con el tema electoral en el país que hasta altas horas de la noche de este día lunes mantuvo en expectativa a la nación y ahora mismo estamos viendo lo que publica el Universal. El Universal indica que este día martes al mediodía se conocerán todos los candidatos presidenciales. Recordemos que el último candidato en inscribirse según información anunciada por el partido Un Nuevo Tiempo y Fuerza Vecinal ha sido el gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Él ha sido el último de los candidatos que logró inscribirse, lo hizo este día martes ya, pasada las 12 de la medianoche cuando se formalizó esta inscripción ante el Consejo Nacional Electoral y ahora se espera además que el Consejo Nacional Electoral indique cuáles son los candidatos que formarán parte pues de este proceso de cara al próximo 28 de julio en Venezuela. Vamos a cambiar de tema ahora el reporte de un accidente de tránsito que ha dejado al menos una persona fallecida. Esto en La Guaira y según información extraoficial que recibimos hasta el momento, este accidente ocurrió a tempranas horas de la mañana y estamos viendo algunas de las imágenes. Eso de las 6 de la mañana ocurrió este accidente en La Guaira. Hay, según el reporte extraoficial, cuatro personas lesionadas y al menos una persona fallecida. Se cree que el vehículo impactó contra una gandola y es lo que ha provocado pues este accidente que hasta el momento, repetimos, deja al menos una persona fallecida. Vamos a revisar la cuenta del Metro de Caracas porque probablemente se genere retraso durante este día en la línea 1 debido a trabajos de mantenimiento entre las estaciones Bellas Artes y Colegios de Ingeniero. Indica el Metro de Caracas que ha activado una vía única temporal para el servicio este día martes 26 de marzo. Esto, repetimos, por trabajos de mantenimiento mayor entre las estaciones Bellas Artes y Colegios de Ingenieros. Así que tenga usted esto en cuenta. Si va a utilizar la línea 1 del Metro de Caracas, probablemente presente lentitud o usted tenga que tomar vías alternas.